Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que ella misma incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Los muchachos están invitándome a salir La paso bien pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome, ey, las morritas te estiéndome, ey, que donde la peda hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera y el compa Vaponi Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Montero Montero Es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va Algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte Quiero pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Quiero pedirte que vuelvas Quiero pedirte que vuelvas El alma le devuelvas El alma le devuelvas Voy a darte Voy a darte el doble Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombres Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombres Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karina Leony y Grupo firma Ahí nomás A las cocas Al fear tau qu нак Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos digas, vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música Música Aquí andamos, su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos un corrido, se llama Lee Y ya les tengo un pavocho Música 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 Ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Música Música Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Enero billete, verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Marcas exclusivas me han visto De Gucci, Versace, el antro es distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Música Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Música Y así suena su compa Luis R. Conriquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cartel Dios y parientes Música Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ahí quedamos bien Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Dígame quién vi con miedo El fin justifica los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así Todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante a nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos indulgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Pa' que sepa Pa' que sepa Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Si fuera fácil Si fuera así Todos lo hicieran mis carnales Salimos adelante a nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos Sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Soy el baldi Pa' que sepa Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontraba Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Cuando me duele el alma, cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo En este mundo frío, vivido lo prohibido También ando lo mío, soy de feria, ando bien al tiro Porque ya no me quieren ver vivo, y cuido lo que es mío Ya saben los del cuatro cómo defiendo el mercado Ya van tres veces lo han intentado, y nunca lo han logrado Tumbarme el ganado, sigo firme y no me arrajo A las hojas me han correteado, y los reyes caparlos No piensan que es un juego, ando recién el refuego Y con mi raza navegando, sacramento paseando La vega ruleteando en el casino por un rato Gasto pa' acá sin pensarlo, y sigo generando Pobritos Benjamines para seguir con este business Tengo casas en la esquina, esconden de la pina Y la tienen bien lista por si quieren de la chiva Ando pilas con mi clica, y sé que voy pa' arriba Saludos a la raza que se buló mientras andaba Yo a pata y sin nada Un día me traicionaron, y motas me robaron Pero logré casarlos, pura madre que se pelaron Ya le he dicho a su gente, que no anden de corrientes Que una bala perdida vale más que tu propia vida Entre las noches ando atento, cuidando el terreno Con mi radio colgado y mi galleto bien forjado Y una dama me aliviana, y siempre me acompaña Mi amiga María Juana es la que me dio las ganancias Pero cambiando de tema, tengo muchos problemas Pero hacer la peria no es problema Tengo mis maneras de mantenerme en la quema Conozco las materias, cargo la nueva escuela Y los pies y me senté la tierra Mis ojos son exclusivos, cargo puro brillo Me evito a un preferido, devotas, no importa el motivo Brindo por mis amistades y mis amigos de Ales Con esta me despido, sin nombre y sin apellido Para no ser tanto ruido Corridos, chingaderas, viejones Puro 10-4, se lo saben Yo ya no puedo nada más Vivir sin tu bella alma Que me cura en un instante Tú eres muy importante Eres una forma de arte Y yo solo quiero amarte Porque eres tú la persona que me mata con una mirada La que con una mirada saca mis paladas Y como un prisionero me llevas a tu cama Porque eres tú la persona con quien yo quiero estar Contigo para siempre, para la eternidad Y este amor es real, es lo que me asusta Que es tan dulce que me quita el dolor No, 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 no Solo quiero darte todo No importa, encuentro el modo De darte todo el mundo y más Quisiera decir la verdad Porque este amor no me deja en paz Y yo por ti cruzaría el mar Porque eres tú la persona que me mata con una mirada La que con una mirada saca mis palabras Y como prisionero me llevas a tu cama Porque eres tú la persona con quien yo quiero estar Contigo para siempre, para la eternidad Y este amor es real, es lo que me asusta Llevas a otro mundo con tu amor Que es tan dulce que me quita el dolor Con el grupo rock Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma temble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos malignos Y no lo he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida me haría por ti Hay quien pudiera mirar este niño A quien pudiera besarlo más Usando siempre que es un deseo Y yo con más lindo me vi soñar Lejos del ángel que te adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amor No tengo vida, no tengo felicidad Número Llego Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu hinta me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente Para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires No se va Como te explicó que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiero volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, de abajo me pesa Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Arriba las tóxicas Con un amigo pa' cari Pero pa' que se canse Cuida Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Te juro que voy a aferrarme Que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y Grupo Firme ahí nomás A las cocas O hasta que me mate Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola, ¿cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro es la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa, ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto y a mí me gusta Música Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos un corrido Se llama Lee Y que al este compa Bocho Música Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci y Versace El antro es distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter De un sin pariente Música Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan En Michigan donde radico Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Música Quiero hablarles De las cosas que han pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Dígame quién dijo miedo El fin justifica los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así Si todos lo hicieran Mis carnales Salimos adelante De nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos indulgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Para poder superarnos Si fuera fácil Si fuera así Si todos lo hicieran Mis carnales Salimos adelante De nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos sin urgencia Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Seguimos gastando feria Soy el Valdi pa' que sepa Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo En donde Wenn No soy Y ahí fue la línea milita Y ahí fue la palabra chiquitito Y eso es ¡Grupo! ¡Páronte! Karizo Y su esencia Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo En este mundo frío Vivido lo prohibido También ando lo mío Soy de fer y ando bien al tiro Porque ya no me quieren ver vivo Y cuido lo que es mío Ya saben los del cuatro Cómo defiendo el mercado Ya van tres veces lo han intentado Y nunca lo han logrado Tumbarme el ganado Sigo firme y no me arrajo A las hojas me han correnteado Y los reyes caparlos No piensan que es un juego Ando recién el refuego Y con mi raza navegando Sacramento paseando La vega ruleteando En el casino por un rato Gasto pa' acá sin pensarlo Y sigo generando Boritos Benjamines Para seguir con este business Tengo casas en la esquina Me esconden de la pina Y la tienen bien lista Por si quieren de la chiva Ando pilas con mi clica Y sé que voy pa' arriba Saludos a la raza Que se buló mientras andaba Yo a pata y sin nada Un día me traicionaron Y motas me robaron Pero logré cazar a los puras madres Que se pelaron Ya le he dicho a su gente Que no anden de corrientes Y una bala perdida Vale más que tu propia vida Entre las noches Ando atento Cuidando el terreno Con mi radio colgado Y mi galleto bien forjado Y una dama me aliviana Y siempre me acompaña Mi amiga María Juana Es la que me dio las ganancias Pero cambiando de tema Tengo muchos problemas Pero hacer la pera no es problema Tengo mis maneras de mantenerme en la quema Conozco las materias Cargo la nueva escuela Y los pies Y me siente la tierra Mis ojos son exclusivos Cargo puro brillo Me evito a un preferido De botas Y por tal motivo Brindo por mis amistades Y mis amigos reales Con esta me despido Sin nombre y sin apellido Para no ser tanto ruido Corridos Chingaderas viejones Puro 10-4 Se lo sabe Quiero hablarles De las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Díganme quien dijo miedo El fin justifica los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así Todos lo hicieran Mis carnales Salimos adelante De nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos Indulgencia Dándole vuelta A la espera Seguimos gastando Feria Pa' que sepa Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta Con la punta Del zapato Hubo quienes Me trataron Estamos representando A Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos Trabajando Para poder Superarnos Si fuera fácil Si fuera así Todos lo hicieran Mis carnales Salimos adelante De nuestra manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Ni esperamos Indulgencia Dándole vuelta A la espera Seguimos gastando Feria Soy el Valdi Pa' que sepa Muchas gracias 研... Subtitulado Gracias.